Rubi, mi amor, perdóname Públicamente te estoy pidiendo perdón Por todo el mal que te hice, Rubi Mira, me, las lágrimas que yo estoy derramando Las lágrimas que yo estoy derramando Son por todas las cosas malas Y los problemas que te causé Pero todo lo que hice, lo hice porque nunca te quise perder Nunca, Rubi, nunca Yo aquí, mira, mira, me, como yo estoy llorando Y yo te perdón Porque te amo Y no me importa que me ve este video Y me digan que yo estoy loco, que esto No, no me importa Entiendes, que lo importante eres tú para mí Y tú siempre lo supiste que era así Preferiste mejor dejarme Sabiendo tú que tú significabas todo para mí Todo Hoy tengo yo la vida hecha mierda Oíste Llenirse de Raquel Batista regalado a Rubi Donde quiera que tú estés, yo te amo Y si por mí fuera tú y yo estuviéramos juntos Porque el amor que yo te tengo a ti Yo no lo veo acabar Así como tú me dices a mí Déjame en paz, no me escribas Haz tu vida Yo no me resigno a perderte ¿Por qué? Porque tú fuiste lo más lindo que yo tuve en mi vida Créeme, la mujer más bella que yo conocí Fuiste tú para mí Tú eras lo más lindo que hiciste para mí Y no me da vergüenza decirlo Ni estás llorando Te amo Donde quiera que tú estés Tan solo de yo pensar tantas cosas Wow, mi mujer de un año Se me fue de las manos Pero en nuestra relación Los dos fallamos Pero te amo, mi amor Donde quiera que te, te amo